... ... ... ... ... ... He cumplido con mi deber ciudadano. Yo estoy segura que por encima de todo va a ser una fiesta democrática. Si hay algo que somos los bolivianos, somos democráticos, vamos a cumplir con esto y ojalá realmente nos acompañe tanto el Tribunal Electoral como todo el país. Yo confío en que la decisión de la ciudadanía será la mejor. El ciudadano es el que define realmente la democracia, no puede definirla a otro ente y confiamos en esto. Es una fiesta democrática. Yo respeto a mi padre como un homenaje a mi padre y mi participación y por supuesto con el apoyo de Dios he cumplido con mi deber y esperaré por supuesto la voluntad del ciudadano.